Buenos días para todos, muy buenos días para todas. Mi nombre es María Florencia Ventura, soy de la obra del Padre Mario y les doy la bienvenida a esta primer conferencia online para empresas. Antes de comenzar, les daré un breve repaso sobre las instancias que vamos a tener en esta conferencia. En primer lugar, escucharemos al doctor Carlos Garabelli, presidente de la Fundación. Luego estará con nosotros Cristian Zaraco, quien nos dará la charla de un impacto positivo real. Y luego, María Nelan Garano nos hará un breve recorrido por las áreas de la Fundación. Antes de seguir, a tener en cuenta algunas reglas. Por favor, mantengan silenciados sus micrófonos. Cualquier consulta que quieran hacer, podrán hacerla al terminar cada ponencia. Esta sesión está siendo grabada y será enviada luego a cada uno de ustedes para que puedan verla nuevamente o bien compartirla. Ahora sí le vamos a dar la bienvenida al doctor Carlos Alberto Garabelli, quien es el presidente de la Fundación Presbítero José Mario Pantaleo. El doctor, junto a su familia, hace más de 50 años ayudaron a concretar el sueño del Padre Mario, promover el desarrollo humano en González Catán. Adelante, Carlos, por favor. Muchas gracias y bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta primera experiencia de este tipo de tecnología. Si me ven, ven que estoy hablando por teléfono porque la tecnología, por el otro lado, los caminos ven todo bien. Pero es muy grato tenerlos a ustedes participando con nosotros. Compartir la necesidad de la obra que está sufriendo y mucho por esta pandemia que azota el mundo y que a nosotros nos ha significado un desafío muy grande. tuvimos que reformular todas las áreas de la fundación, las escuelas no pueden funcionar, el centro de adultos mayores no puede recibir a los concurrentes que ya hace muchísimos años que están participando, los centros de discapacidad también están cerrados. El polideportivo, todas las actividades que ahí se realizaban están cerradas, y no solamente están cerradas, sino que la Municipalidad de La Matanza solicitó el polideportivo, donde la mayoría de las actividades se desarrollan, para instalar un hospital desde el primer nivel de retención de aquellas personas que están sufriendo el coronavirus, pero no tienen una necesidad de internación en hospitales generales. Ya hay 120 camas instaladas allí y estamos a la espera de que no las puedan usar. Nosotros las hemos puesto a disposición de La Matanza, pero querríamos que no fuese necesaria. Bueno, este desafío no solamente nos está llevando por delante un montón de actividades que nosotros realizábamos, entre ellas se destaca la de todos los peregrinos que normalmente acudían a la obra y contribuían con alimento o con otro tipo de ayuda, o con su depósito en las alcancías de la Fundación. Ellas tampoco pueden ir, todas esas actividades se han realizado de forma virtual. Si ustedes dan en nuestra página van a poder ver la obra en vivo, pero sin gente viva. Entonces ha cambiado totalmente el funcionamiento de la Fundación, no nos ha alterado muchas actividades, nos ha pegado un golpe económico importante, pero nosotros no estamos pensando solamente en lo que está pasando, sino que ya nos estamos preparando a lo que va a venir. En algún momento vamos a superar esta famosa pandemia y vamos a tener que reabrir las puertas en todas nuestras actividades y es muy posible que tengamos que ampliar nuestras prestaciones porque económicamente la población que es objeto de nuestro interés a San González Catán ha sufrido muchísimo económicamente y va a tener mayores necesidades. En consecuencia, tenemos que salir adelante lo que está pasando ahora y tenemos que prepararnos para lo que viene. Ese es el motivo por el cual, a través de estos medios modernos de comunicación, hemos querido, por un lado, Cristian Zarago nos va a dar una visión con su dilatada experiencia, no que sea muy viejo, pero es una dilatada experiencia en este tipo de actividades, y Mariana Hernán Garamón, que es nuestra directora de comunicaciones y de fundraising, de restauración de fondos, les va a mostrar cómo podemos trabajar en conjunto con ustedes. Hoy en día, el llamado a la responsabilidad social empresaria es más urgente, más profundo, más necesario que nunca y queremos tener con ustedes la mejor de las relaciones y ver cómo, de una manera u otra, nos podemos complementar en esta misión que hemos querido llevar adelante. Muchísimas gracias nuevamente por la presencia de ustedes y ya dejo para que continúe la programación que teníamos para esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y ahora sí, le vamos a dar paso entonces a Cristian Zarago. Cristian es socio de Alegro 234, es presidente de la Asociación Española de Branding, tiene un doctorado en Comunicación Corporativa por la Universidad Pontíficia de Salamanca. Cristian, te agradecemos muchísimo el haber aceptado esta invitación a la primer conferencia online. Te escuchamos. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Empiezo a compartir mi pantalla y espero que la podáis ver bien. Así que, bueno, nada. La charla va a ser una charla bastante rápida y va a hablar sobre impacto positivo real, muy desde el punto de vista de las empresas, pero entendiendo que hay algunas cosas que ya podríamos aprender de las ONGs, de las organizaciones que no tienen fines de lucro. Originalmente, la presentación iba a empezar desde la época de los finicios. Después me dijeron, no, Cristian, 25 minutos. Así que vas a tener que ir un poco más rápido y estar un poco más cerca en el tiempo. Sin embargo, es importante reconocer que ya hace muchos miles de años las personas se congregaban alrededor de pequeñas metrópolis que las formaban para poder ayudarse entre sí, donde había mercados, donde había conversaciones, donde mucho de lo que ocurre hoy también seguía pasando. Lo cierto es que vamos a movernos mucho más adelante y vamos a ir a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. A la época del Art Novo, a la Belle Époque. Algo que es importante de esta época es que surge como una respuesta al inicio de la era industrial. Cuando empieza la era industrial, muchas personas lo que reconocen es que de alguna forma las personas se alejaban del arte. Imagínense que el inicio de la era industrial, el mayor cambio que genera en la sociedad es que se para el hogar del trabajo. Es decir, la persona tenía que ir a otro lugar a trabajar y ahí empiezan a ver que esos lugares a donde iban a trabajar tenían que reflejar humanidad, no tanta maquinaria. Ahí viene todo el arte que se desarrolla en esa época, toda la arquitectura que se desarrolla en esa época, en donde cuando uno entraba a las grandes empresas en el mundo, encontraba grandes salones que le daban la bienvenida y que realmente eran agradables y parecía que uno estaba entrando a un museo. Lo cierto es que ya en esa época empiezan a considerarse ciertos temas que hacen al cuidado de las personas. Esto, mejor, peor, mal o bien, de alguna forma sigue hasta más o menos los años 70, 1970, en donde el mayor exponente de un gran cambio que se origina está en un libro que escriben dos señores, Jensen y Meckling, que se llama La firma. En ese momento ellos dicen que las empresas tienen que orientar todo lo que hacen a una sola audiencia, que son los accionistas. Es decir, acá no importaban ni los clientes, ni los empleados, ni la sociedad, no. Eran los accionistas y a ellos había que entregarles resultados. Y esta teoría hoy incluso se mantiene viva y bastante saludable, pero lo cierto es que a principios de los años 2000 ya se empieza a poner en duda y se empieza a cambiar por otro tipo de paradigma en donde lo que se pide es que las empresas empiecen a darle otro tipo de respuestas a la sociedad. Lo cierto es que esas respuestas se van dando y en un mundo que cada vez va más rápido y en donde casi suena como una obviedad decirle que lo único permanente es el cambio y la velocidad a la que vamos. Creo que el mayor desafío que tenemos y que siempre ha tenido la humanidad por otro lado, lo que pasa es que ahora es mucho más evidente, es que nunca tuvimos puntos de referencia hacia el futuro, con lo cual el mayor desafío es no saber a qué velocidad estamos cambiando. Pero sí lo estamos haciendo muy rápido y eso ha hecho que desde esa vela época hasta ahora hayamos de alguna forma ido evolucionando como empresas y en nuestra relación con las personas. En la época de... Es decir, en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, apareció la figura del patrono. El patrono era el dueño de estas empresas que velaba de una forma paternalista por sus trabajadores. Entonces se encargaba de que tuviesen comida, vestimenta, educación, que las familias pudiesen más o menos vivir y no mucho más que eso. Y de eso se encargaba el patrono. Algo que si lo viésemos ahora, siglo XX, posiblemente asumiésemos que están en casi un estado de esclavitud de las personas porque le aseguraba el mínimo. Esto va creciendo y los intereses de estas personas crecen y con este financiamiento de la era industrial, esos patronos, muchos de ellos se convierten en filántropos, en donde no solo velan por las personas que tienen alrededor, sino que empiezan a solventar y sostener obras y eventos que hacen al crecimiento de la sociedad como tal. Posiblemente algo parecido a los Medici en las épocas renacentistas, empiezan a interesarse por el arte, por la salud, por otro tipo de intereses que hacen al crecimiento social. En el medio de esto aparecen las cooperativas y el comportamiento cooperativo hace que el accionista no solo tenga el rol de accionista, sino que también de alguna forma trabaje y genere el trabajo de cada una de esas empresas en donde todos quienes trabajan de alguna forma tienen propiedad. Esto se mantiene hasta estos días. Hay ejemplos a nivel global de grandes cooperativas que son fantásticas e incluso marcan una gran diferencia en la relación que tienen sus clientes. Hacia los años 50, 60 se empieza a hablar de responsabilidad social corporativa y se empieza a hablar como algo que debería interesar. No se hace mucho más, pero sí ocurre que hacia fines de los 70, principios de los 80, aparecen dos personas que posiblemente todos conozcan y son Ben & Jerry's, los de los helados, que recién ponen esto de lo que se hablaba en las universidades en práctica y con un nivel de activismo muy grande. Es decir, ellos responden en ese momento a este libro de la firma y lo que dicen es las corporaciones también tienen cierto nivel de responsabilidad social. La responsabilidad social ahí empieza a tomar escala, empieza a crecer y lo cierto es que también se empieza a estandarizar. Y en algunos puntos se empieza a ver que se empieza a perder el sentido que tenían originalmente y pasan a ser cosas que hay que tildar y que hay que hacer. Y dicen, tengo que hacer estas cuatro cosas, las estoy haciendo, ah, muy bien, entonces soy corporativamente responsable. Lo cual no es necesariamente cierto. Y ahí empieza a aparecer algo y empieza a aparecer este siglo que se empieza a conocer como marcas con conciencia. La marca con conciencia es aquella empresa que tiene conciencia y que reconoce que debe hacer algo por la ciudad, por la sociedad, por las personas, incluso en su rol de ciudadano. Y ahí es donde empiezan a crecer. ¿Por qué se le pone a esto marca con conciencia y no empresas con conciencia? Porque de alguna forma también el modelo de las empresas empieza a cambiar y empieza a transformarse en lo que hoy se habla de plataformas. Es decir, para ponerlo en un ejemplo muy sencillo, cuando cualquiera de nosotros tiene un problema con su teléfono, con su línea de teléfono celular, llama a un número para pedir a ver si se lo pueden reparar. Generalmente ahí solucionan bastante poco y uno se enoja muchísimo. Y se enoja con la empresa que da el servicio. Cuando ve que no se lo puede solucionar va a un negocio de esa empresa y le dice, mire, no me funciona, arréglame meló. Y tampoco se lo pueden solucionar. Más, uno tiene que contar de nuevo toda la historia porque no están enterados de lo que uno habló con el call center. Lo que en realidad está ocurriendo es que ni el call center ni el negocio al que uno fue a quejarse son la empresa y esa marca, sino que llevan la marca y son parte de una gran plataforma, un gran sistema que está dando un servicio. Entonces, ¿qué se empieza a ver? Que la responsabilidad social no es solo de una empresa, sino que es de todo el sistema, de la plataforma y por eso se habla de marcas con conciencia. ¿Cuál es la otra gran diferencia que tienen y que posiblemente este es el primer aprendizaje y el más profundo y del que más vamos a hablar ahora en estos minutos con las ONG? Y es que aquello que toman para entregar a la sociedad lo hacen como parte del negocio, pero no para hacer negocios. Es decir, deja de ser la responsabilidad de un departamento que se llama responsabilidad social para hacer una responsabilidad de toda la organización. El hecho es que para que esto pueda ocurrir y pueda ocurrir bien, de alguna forma lo que se necesitan son ciertas anclas. Es decir, la empresa no puede ir cambiando a cada rato y diciendo ahora prometo esto, ahora hago lo otro, ahora digo blanco, mañana digo negro. Tiene que haber algunas cosas que tienen que ser más estables y esas cosas que están más estables están atadas generalmente con los valores que tiene la empresa y con el propósito, tema que de hecho se ha puesto ahora muy de moda. Lo cierto es que esas cosas que son tan estables tienen que responder a las personas y las personas tienen que reconocer que eso es cierto, que eso es verdad, que honestamente la empresa lo está compartiendo de alguna forma. Así seguimos avanzando, las empresas siguen pensando en trabajar con mayor conciencia, con mayor transparencia y en el medio de esto aparece la pandemia. La pandemia no cambia mucho de estas cosas, porque estos eran temas que ya estaban antes de que estuviese el COVID entre nosotros, pero sí posiblemente han acelerado algunas cosas que se van a tener que tener o que se van a tener que tomar con más seriedad y con más profundidad y más rápido todavía. Y esas cosas que son las que hacen a la respuesta social que tienen que dar las empresas es una de esas. Hay en algunos estamentos que ya se empieza a hablar de una nueva generación, habrá que esperar, es muy pronto para asegurar que va a existir y que la empiezan a llamar generación CO, CO de cooperación, de comunicación, de coordinación, es decir, una generación que entiende que o que ha entendido o que el COVID ha servido para que catalice la idea que es que la generación es una generación ahí está. Quienes administran se estaban poniendo nerviosos con que hable tanto y me silenciaron. Entonces, bueno, de alguna forma ha sido esto lo que ha ocurrido con lo del COVID. En términos de empresa, el contar con un propósito, el contar con valores que son estables y cualquiera sea el propósito que se tenga, pero siempre que sea explícito, empieza a demostrar que tienen mejores resultados que aquellos que no lo hacen explícito o que no lo viven o que son inconsistentes en la forma que viven su propósito. Todos tenemos un propósito, todas las empresas tienen un propósito, no necesariamente todas se comportan de acuerdo a ese propósito. Por eso, al principio decíamos, hay mucho que aprender de las ONG porque la ONG no tiene otra salida que cumplir con sus mandamientos, con su misión y con el propósito que tienen, la razón de existencia, si no, pierden completamente sentido. Los números tenemos esto después después, os van a compartir la presentación, lo van a poder ver mejor, pero en todos los casos es algo que multiplica, siempre es mejor, ya sea hacia las personas que están fuera del sistema, de la organización, de la empresa, como hacia sus empleados, hay mayor retención, hay mayor expectativa de permanecer dentro de la empresa, hay mayor cantidad de gente que recomendaría mi empresa frente a otra que no se le entiende el propósito, hay más gente que cree en lo que se hace y que ve que la empresa es suficientemente auténtica e incluso en términos de valor la empresa suele crecer. Ahora, tener un buen propósito es algo que se puede quedar corto si lo que hacemos es hacerlo demasiado general o incluso demasiado no bajado muy a tierra, no explicando la verdadera razón de existencia. A modo de ejemplo, este señor que ven aquí se llama Paul Polman. Este señor era el responsable de Unilever a nivel global hasta hace dos años. Si uno ve todo lo que ha hecho Unilever durante los años que este señor fue la cabeza de esta tremenda organización, podría decir que su propósito era cuidemos a los que nos rodean, aseguremos su bienestar y el de su familia en todo momento durante toda la vida. Protejamos nuestro medio ambiente, cuidemos las materias primas, demos seguridad a los productores, reciclemos nuestros residuos. Habla de cuidado, habla de bienestar, habla de quienes rodean a la organización, etc. Y digo, ¿está bueno como propósito de Unilever? Sí. ¿Es cierto? Y no sé. Porque así como lo ha dicho este señor, también lo podría haber dicho el Papa Francisco. E iría igual de bien, podría salir, esto podría ser fruto de su encíclica en donde habla de cómo tenemos que cuidar el medio ambiente, de cómo tenemos que cuidar a la naturaleza, etc. Sin embargo, este dicho no es ni de Paul Polman ni es del Papa Francisco. Esto que sale aquí de dicho es de una charla que tiene con su psicóloga en la serie Los Soprano, Anthony Soprano, un mafioso. Y fíjense que en los tres casos están diciendo lo mismo, lo dicen como propósito, pero es como que empieza a notarse que se queda corto, que no alcanza, hay que ser mucho más específico cuando uno quiere explicitar. Por otro lado, tampoco es cuestión de pasarse porque se pierde en credibilidad. Una empresa cuyo propósito es vender muy buenos productos, mañana no puede decir, aparte de vender buenos productos, vamos a salvar a los niños de África porque pierde credibilidad. Eso es algo que se tiene que hacer con el tiempo y que se tiene que aparte entender que si mi propósito cambia, la empresa también cambia, con lo cual son cambios de largo aliento, a largo plazo. Eso hace que empecemos a pensar si no nos tenemos que reemplantear este tema y no lo tenemos que pensar de otra forma. Si de alguna forma pensamos en cosas que hayan pasado en el último tiempo nos encontramos que Volkswagen puede tener un gran propósito y en el 2015 cuando se vio que su software sobre contaminación mentía, hubo mucha gente muy preocupada, hubo gente que dijo que era un desastre, hubo gente que dijo que iba a desaparecer la Volkswagen. Hoy sigue siendo el segundo vendedor de automóviles en el mundo, con lo cual en ningún momento se puso un propósito muy loable, pero el propósito que tenía lo siguió cumpliendo y sí tuvo que reconocer en algún momento que ahí había mentido y que lo había hecho mal. Y posiblemente ese nivel de autenticidad le sirvió para salir. Virgin, uno de los negocios que tiene son las líneas aéreas y su propietario, Richard Branson, siempre dijo que el propósito principal de Virgin era cuidar de sus empleados. Y lo dijo esto hasta marzo de este año. En marzo de este año dijo como hay COVID invito a todos nuestros empleados a que se tomen ocho semanas de vacaciones sin paga. Y no cayó bien. Entonces el hecho de que no pueda mantener mi propósito también genera cierto nivel de problemas porque puede porque es como que se desnuda la empresa y pierde cualquier tipo de sentido. ¿Va a poder levantar esta situación? Posiblemente sí, pero la herida va a quedar igualmente hecha. Y por otro lado tenemos estas empresas, esta posiblemente nadie la conoce en Argentina, se llama Tonis Chocoloneli, es una empresa holandesa, hacen chocolate y la gran diferencia que tiene con otros chocolates es que hace chocolates libres de esclavitud. Ese es su propósito. Entonces se fundó en 2005, ya tiene 15 años, es la líder en venta de chocolates en Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca y parte y tiene un buen posicionamiento en Suecia, en los países escandinavos. ¿Qué es lo cierto de ellos? Primero, que dicen lo que cumplen. Segundo, que hay un plan detrás de ese propósito, y lo van mostrando con acciones. Primero, sus empleados tienen dos meses de vacaciones, de los cuales un mes están obligados a pasarlos en África, en las granjas de cacao, donde compran el chocolate para asegurar que esa gente tiene buenas condiciones de vida, que el dinero que obtienen les sirve para vivir, que los chicos se educan, que el colegio en el que se educa están las instalaciones en buen estado, que tienen biblioteca, que tienen agua potable, etc. En este momento, Tonis ya ha empezado una tercera etapa de crecimiento en su propósito, y es que le está dando cursos a Nestlé sobre cómo auditar y asegurar que donde se compra el cacao son granjas libres de esclavos, libres de esclavitud, con lo cual han sido sumamente consistentes. ¿Es barato el chocolate de Tonis? No es barato el Tonis, es la tableta de chocolate más cara que hay en Europa, ¿está bien? No es carísima, pero sí es suficientemente cara, pero la gente la compra con ganas porque saben que detrás hay todo un andamiaje y una alineación con un propósito cierto que hace que valga la pena. Lo cierto de todo esto es que hoy nos hace enfrentar a cuatro tipos de propósitos que pueden tener las empresas. El primero es el institucional, es el más alineado con el que tienen las ONGs y son las que explican esa razón de existencia explícita de la empresa. Y ahí está. Hay algo que en Europa sobre todo se lo está llamando el propósito de fiesta, el party purpose lo llaman. Y son buenos propósitos definidos por departamentos de marketing que de golpe ven que como hay que cuidar el medio ambiente salimos a cuidar el medio ambiente. Como hay que atender a la sociedad salimos a atender a la sociedad. Y no sé, no dejan de ser campañas de marketing de muy corto alcance y que no sirven. Después están los falsos propósitos que es el equivalente a la fake news de los medios. Empresas que dicen que tienen un propósito sumamente loable y están lejísimos de hacerlo. Lo que es interesante en esto es que se descubren bastante rápido y el nivel de rechazo en la sociedad que tienen estas empresas es alto. Y este último tiempo ha aparecido a los que se llaman propósitos COVID-19 que son buenas acciones y buenas intenciones de diferentes empresas pero no necesariamente quiere decir que tengan un propósito distinto. Esas empresas mantienen su propósito y lo que han entendido es que la sociedad necesitaba algo de ellos. Entonces tienen un Louis Vuitton que ha visto que tenía que dejar de fabricar perfume para hacer gel de alcohol y regalarlo para que la gente pueda mantenerse limpio y prevenir el COVID. Y así hay otras empresas. Hay algunas que fabricaban indumentaria y se han puesto a hacer mascarillas, barrijos. Hay un montón de empresas que se han prestado. ¿Ha cambiado su propósito? No. Pero han entendido que socialmente tenían que dar una respuesta y no apuntan a ir más allá de este tipo de acción. Nosotros cuando tratamos de explicar esto lo ponemos en lo que llamamos la pokeball del propósito. Adentro de la empresa hay una razón de existencia y es ese propósito. Es lo que explica para qué está, por qué está y lo que le da trascendencia. Eso se suele traducir en dos grandes cuestiones empresariales que son la misión y la visión. son grandes objetivos para los próximos años en donde lo que es importante es que estén alineados con el propósito. Si mi propósito es atender a generar resultados a las personas y a cuidar el planeta, mi misión, mis objetivos para los próximos cinco años tienen que estar alineados con eso o dar respuesta a ese propósito. Y por otro lado está la visión que es cómo me voy a ver dentro de esos cinco años si cumplo con esta misión. Eso después se termina traduciendo en una promesa que es lo que estructuralmente le voy a comunicar a las distintas personas con las que interactúa la empresa y que le prometo que voy a dar si cumplo con mi propósito mi misión y mi visión. Si vemos esto en términos de ejemplo en términos de ejemplo y vamos a tomar la obra del padre Mario el propósito de forma muy sencilla explicado es alcanzar el pleno desarrollo de la persona como parte de una comunidad. Si lo bajamos como estrategia ¿qué tiene que hacer? Es trabajar por el desarrollo humano en González Catán ayudando a familias necesitadas. Si esto lo cumple ¿cómo se ve de acá a cinco años? Siendo un cuerpo único con un deseo una voluntad y un sacrificio únicos. Entonces de alguna forma es una estructura que después se tiene que traducir en cada una de las acciones que se haga en el día a día. Cada una de esas acciones de alguna forma tiene que responder a este a este sistema en donde hay una razón de existencia original. Si lo vemos así y si viésemos y creo que después Marianela les va a contar un poco sobre la obra y después les hará llegar la memoria de 2019 van a ver que esto y ese propósito esa misión esa visión la llevan adelante a través de seis grandes áreas y que esas áreas a su vez están alineadas por ejemplo con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas no porque lo haya decidido ahora la obra sino que la obra ya lo hacía desde sus orígenes lo que ocurre es que al ser temas que afectan a la sociedad y siendo una ONG ya le estaba dando respuesta a través de esos distintos departamentos si volvemos a las empresas qué preguntas se tendrían que hacer y para ir cerrando con esto la primera es si tengo una oferta comercial que es clara y mi propósito puede estar atado a mi oferta comercial no está mal tener una oferta que esté solo atada a mi oferta comercial lo que sí tengo que ser sincero y honesto diciendo ese es mi propósito quiero hacer dinero vendiendo carteras muy bien fantástico y está bien no está mal lo otro es si estructuro eso como una promesa hacia afuera si a a las personas con las que me relaciono le estoy prometiendo algo más que esa oferta comercial si le estoy diciendo que se va a sentir de alguna forma si le estoy dando significado a la relación que tiene con mi empresa y piénsenlo en términos de ONG y van a ver que cada una de estas cosas la respuesta es sí si tiene una oferta comercial porque de alguna forma está dando un servicio si está prometiendo algo hacia afuera y le está diciendo a la gente cómo se va a sentir con lo que tiene hacia afuera si tiene también un propósito explícito y es de ayuda y es de un fuerte impacto social y sí posiblemente también esté atento a esto que se llama las tres P's el profit people and planet el resultado las personas y el planeta aquí no no hay una visión de altruismo empresarial es una visión sumamente práctica es decir la empresa necesita generar resultados lo mismo que una ONG necesita de fondos porque si no después no puede cumplir con las otras dos P's la de las personas y la del planeta entonces ese es el balance que tienen que mantener entonces si ordeno estas preguntas y a cada una le voy a llevar diciendo que sí me va a conducir a la otra si a la primera que es la de una oferta comercial le respondo que no posiblemente lo que necesite hacer como empresa es definir un modelo de negocio y una idea que la haga diferente a otras de mi clase si por el contrario contesto que sí y me preguntan si tengo un posicionamiento de marca asociada al negocio y respondo que no voy a necesitar construir una marca desde lo conceptual y desde lo creativo buscar que eso que antes decíamos de empresa o la plataforma esté detrás de una marca que realmente signifique algo para la gente si aquí contesto que sí pero no tengo un propósito explícito tengo que ganar en reconocimiento tanto en lo que hago como en lo que la gente siente para después ir creciendo y poder empezar a responder a un propósito con las tres P si no responde ese propósito tengo que ganar en autenticidad tengo que empezar a comportarme de forma más auténtica y que me reconozcan con mayor transparencia que haya mayor intencionalidad y si finalmente contesto a las cuatro preguntas que sí es recién ahí cuando voy a llegar a convertir lo social en parte del negocio aunque no sea para hacer negocio con lo cual de alguna forma voy construyendo el negocio voy construyendo la empresa verticalmente voy ganando en conciencia empresarial y lo que tengo que hacer en el medio de esto es tener una hoja de ruta con cierta cantidad de hitos que me vayan llevando de un punto al otro ¿por qué es importante esto? porque no puedo saltarme pasos y esto es una cuestión más de experiencia si salto pasos posiblemente pierden credibilidad pierda de efecto e incluso internamente no terminen de creer o de considerar bueno lo que estoy haciendo entonces eso tengo que evitarlo con lo cual y para cerrar integrar lo social al negocio aunque no sea para hacer negocios es un camino y se va haciendo al andar tengo que tener muy claro hacia dónde me dirijo pero es un un camino que se va construyendo en el día a día y se va construyendo con hechos y cada hecho es uno detrás del otro es una secuencia de hechos requiere convencimiento sobre todo interno de que ese es el camino que hay que seguir e ir haciéndolo ¿es un tema de marca? sí es un tema de marca por lo que decíamos antes que es una plataforma que está detrás hoy fíjense que la obra tiene colegios con un nombre tiene espacios con nombres diferentes pero detrás de todo eso hay algo que es obra del padre Mario entonces esa plataforma es la que va construyendo y finalmente lo que decía antes si alguna empresa en algún punto decide que su propósito tiene que ir a más que tiene que pasar de lo comercial a cuidar lo social tiene que también entender que en el momento que lo haga cambia la empresa deja de ser la empresa que era el día anterior para convertirse en un nuevo ente y tiene que armarlo de esa forma y no mucho más eso era lo que quería compartir así muy rápido en el tiempo que tenía para hacerlo así que nada gracias y si tienen preguntas encantado si tienen alguna pregunta pueden habilitar el micrófono y hacer la pregunta en voz alta es más fácil si puedo pregunto reflexión María Florencia ¿puedo hacerla? Alfio ¿cómo no? Alfio ¿cómo no? en un momento cuando Cristian hablaba muy fuerte pegaba a mí esto de ayornarnos a una realidad ¿no? entonces a ver yo creo que a veces está en nosotros en muchos emprendimientos que hacemos el confort de mirarnos delante de un espejo ¿sí? pensando que la realidad es únicamente eso que vemos y como que hay que hacer un esfuerzo como para sacar ese espejo y realmente dejar a ver una ventana abierta porque la realidad está del otro lado está fuera de nosotros en el sentido de como que tiene que ser un ejercicio permanente ¿no? de incorporar en nosotros acciones ante las acciones los pensamientos después sí las acciones de esa realidad tan cambiante ¿no? a mí digamos me quedó muy dentro de varias cositas que tome nota muy fuerte esto de la generación COVID no es un dato menor no es simplemente una anécdota en el año 2020 donde hubo una pandemia sino hay algo que va a quedar muy marcado y en los distintos estamentos en las distintas edades de hecho Alfio la generación COVID era algo que se venía hablando antes y que el COVID lo que hizo fue dispararla es decir lo que hizo el COVID fue acelerar esto es decir es como que había gente que hablaba de no tenemos que cooperar más tenemos que ser más consistentes tenemos que co muchas cosas ¿no? pero es como que muchos lo decían poco lo hacían y como que ahora con esto del encierro de ver que el individuo solo por sí no se puede arreglar es como que aceleró el proceso y como que ya hay no solo gente que está hablando sino gente que está haciendo por eso se empieza a hablar más de generación co sigo insistiendo es temprano para asegurar que finalmente va a ser una generación que surja ¿no? sobre todo si vemos la historia de la humanidad que siempre fuimos bastante diría siempre nos caracterizamos por tropezarnos con la misma piedra varias veces ¿no? entonces siempre que hubo alguna pandemia siempre dijimos que íbamos a salir más buenos y al poco tiempo nos habíamos olvidado entonces tenemos que ver cuando pase la pandemia a ver si esto se mantiene o si de nuevo nos olvidamos eso es cierto muy bien bueno ¿alguna pregunta más para hacerle a Cristian? muy bien entonces vamos a darle paso a María Anela Angarano ella es la directora de comunicación y desarrollo de fondo empresarial María Anela es licenciada en administración de la UBA con una especialización en gestión en gestión de ONG por la Universidad de San Andrés María Anela nos dará un breve repaso por las áreas de la fundación para conocerlas un poco más dimensionarnos e imaginar posibles vías de colaboración conjunta María Anela te escuchamos por favor bueno buen día ¿se me escucha bien? perfecto María Anela bueno gracias Flor buen día a todos un placer saludarlos y ver que tanta gente se haya sumado a la primer charla que organizamos espero que les haya parecido interesante y esperamos contar con ustedes en las próximas charlas que organicemos en esta oportunidad les voy a contar brevemente lo que hacemos en la obra qué hacemos y cómo lo hacemos ¿no? a ver ¿se está compartiendo bien la imagen? sí perfecto a ver lo voy a poner ponela en grande ahí va ahí está gracias bueno en primer lugar les cuento que la obra la fundó el padre Mario en 1968 desde ese entonces hemos generado un cambio social real en toda la comunidad no solo en la de González Catán sino también en las zonas aledañas el camino que hemos creado está basado en respeto solidaridad dignidad y esfuerzo así como el primer día que se fundó la obra hasta el día de hoy estamos trabajando trabajando perdón enfocados en cumplir con nuestra misión seguimos enseñando seguimos atendiendo la salud seguimos brindando herramientas profesionales y seguimos fortaleciendo los vínculos familiares y también cuidando de los adultos mayores bueno en estos 52 años de acción hemos mejorado la calidad de vida de tres generaciones familiares y queremos seguir haciéndolo por 50 años más es por eso que hoy en día ya estamos trabajando por la cuarta generación o sea es proyección sabemos y entendemos que en esta proyección la obra tiene que estar a la altura de las circunstancias y ser capaz de dar respuesta a todas las necesidades que surjan desde la comunidad algunos de los indicadores que que fuimos logrando durante todos estos años de trabajo y este es el impacto que generamos no nos olvidemos que detrás de estos números hay personas y que son todas estas personas las que cuentan con nuevos recursos y nuevas herramientas para afrontar la vida Siguiendo un poco más con los resultados que hemos obtenido el último año hemos impactado en la vida de más de 38.000 personas de manera directa e indirecta y cerca de 70.000 personas visitaron el mausoleo del Padre Mario el cual está ubicado en las instalaciones en nuestros edificios de González Catán Bueno se preguntarán cómo llegamos a lograr todos estos números y todo este impacto positivo en la sociedad y los a través de tres líneas perdón de actuación tenemos en primer lugar el área de educación en donde brindamos clases desde el nivel inicial hasta el nivel universitario las carreras que dictamos tanto en el en el instituto superior como en el colegio universitario tienen validez nacional y las carreras que brindamos en el colegio universitario son carreras de grado que se desarrollan en convenio con la universidad y salud y con la universidad abierta interamericana todos los casos las clases se dictan en nuestra sede de González Catán en segundo lugar tenemos el área de comunidad en donde acompañamos a todas las familias y a todas las personas a que sean protagonistas de su propio desarrollo personal a través de tres líneas de acción educación trabajo y familia basados en esto desarrollamos programas para asegurarle y garantizarle a todas las personas para que puedan continuar con sus estudios nuevas capacidades profesionales además hacemos un seguimiento tanto en la parte de salud como en la parte de nutrición en tercer lugar tenemos el área de discapacidad en donde nuestro principal foco es hacer que todas las personas con discapacidad puedan desarrollar al máximo su potencial esto que generamos pasantías para que la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad sea más accesible y posible en cuarto lugar tenemos el área de tercera edad en este área lo que buscamos es que todos los adultos mayores tengan una vejeziva por eso que todas las acciones que realizamos están enfocadas en que los adultos mayores tengan o incentivamos más que nada el cuidado personal la independencia de cada uno de ellos y la dignidad como personas además dentro de la misma área desarrollamos un programa de formación de cuidados domiciliarios para que personas jóvenes adultas puedan profesionalizarse en este aspecto y tengan una nueva herramienta profesional para desarrollarse luego tenemos el área de salud en la que contamos con un policonsultorio en donde brindamos asistencia física y psicológica y nuestro principal propósito promover a través de diferentes actividades el cuidado de la salud por último lugar tenemos el área deportiva y nosotros tomamos al deporte como una herramienta de inclusión y de desarrollo integral desde las edades más tempranas desde los chicos más chiquitos hasta los adultos mayores hasta las personas de tercera edad contamos con un polideportivo ubicado también en González Catán en donde editamos clases de diferentes deportes ya sea hockey fútbol handball vole y natación entre otras actividades y además desde el 2002 tenemos un acuerdo con la Fundación Real Madrid en donde llevamos adelante la escuela sociodeportiva no solo trabajamos estímulos deportivos sino también damos clases de apoyo escolar hacemos un seguimiento en la parte de salud en la parte de nutrición y fomentamos los valores sociales es así como desde toda la obra del Padre Mario trabajamos alineados para dar respuesta a los objetivos de desarrollo los objetivos de desarrollo sociales así como decía Cristian en su presentación que nosotros ya lo veníamos haciendo desde antes de que la ONU lo estableciera pero nos adaptamos fácilmente justamente por el trabajo que veníamos haciendo entonces desde nuestra área le damos respuesta a todos los objetivos estratégicos que establecen las empresas y formamos parte de su responsabilidad social con todas las empresas con las que formamos alianza nuestro principal objetivo es generar educación de calidad formal para que todas las personas de la comunidad de González Catán tengan las mismas oportunidades que cualquier persona del país como para ir cerrando y no no hacérselas muy larga les comentamos que este año desarrollamos una membresía empresaria en donde buscamos dar respuestas a algunos pedidos de empresas que actualmente trabajan con nosotros desarrollamos diferentes servicios que entre ellos se encuentran las jornadas para recursos humanos uso de instalaciones invitación a eventos y patrocinios de actividades o espacios de la obra esta membresía cuenta con tres niveles plata oro y platino y la empresa que esté interesada en participar y apoyar todos nuestros programas puede hacer un pago único anual o bien pagos mensuales a modo de ejemplo les cuento el año pasado realizamos diferentes actividades de voluntariado empresarial en este caso son dos fotos jornadas distintas una con Wunderman Thompson y la otra con el Banco Santander en donde los empleados que eran voluntarios participaron en una jornada junto a las personas con discapacidad del centro de formación integral de Santa Inés y de las familias de CEPA que son personas del área de la comunidad armando huertas orgánicas todas estas huertas que se desarrollaron y que se armaron ese día luego fueron donadas para que las familias de la comunidad puedan utilizarlas para la cocina pero bueno fue una actividad bastante linda donde se trabajó en equipo y bueno un poco esto de la generación CODE que no solamente voy y trabajo sino también generó un impacto con una acción y una actividad que pueda ser en un día Bueno para finalizar les cuento que desde hace años trabajamos en conjunto con diferentes aliados estratégicos estos son algunos de los que aparecen en esta diapositiva desde la parte empresarial también tenemos socios institucionales y socios desde el sector público en donde nos ayudan a llevar adelante nuestros programas y a hacerlos sostenibles en el tiempo Bueno acá les dejo mis datos por cualquier consulta cualquier duda que tengan me pueden escribir o si bien hacer la consulta que tengan por acá Muy bien Bueno ¿Alguna pregunta para Marianela? No Nada Bueno Sí tenemos a Patricia Modarelli que quiere hacerle una consulta a Cristian así que por supuesto Patricia adelante Hola Cristian Yo quisiera ¿Se escucha? Sí ¿Se escucha? Sí Yo quisiera preguntarte sobre este cambio que vos hablaste que se está dando en el mundo empresario ya desde antes del COVID y tal vez supongo que el COVID por ahí puede acelerar un poco yo quisiera saber cómo juega en todo esto el mundo financiero porque no hablaste de este tema y me parece importante saber digamos cómo si hay alguna relación entre este mundo empresario y este mundo financiero y si se está yendo hacia algún lado o están en paralelo digamos Qué buena pregunta Yo creo que hay cosas que se están haciendo en el mundo financiero y que son buenas es decir quizá no van ni a la velocidad que se espera ni se está haciendo todo lo que se puede esperar pero sí hay gente hay instituciones que ya lo están haciendo es decir hay instituciones que están diseñando por ejemplo en este momento créditos para dar créditos para inclusión para gente que el sistema las está excluyendo ¿no? a veces no nos damos cuenta pero nosotros hace un tiempo veíamos desde un desde un país de Centroamérica el tremendo problema que tenían ¿no? y el problema que tenían es que dicen nosotros somos 6 millones de habitantes más un millón y medio de habitantes nicaragüenses ilegales que se están escapando de Nicaragua dice y esa gente no puede tener un préstamo no puede tener un crédito no puede mandar a los chicos al colegio no puede iniciar su negocio no puede hacer nada entonces ya empezó a haber entidades que se empiezan a ocupar de cómo esa gente puede ponerse en marcha aún cuando administrativamente sigan estando como ilegales ¿no? uno dice bueno pero podría ser ese país y podrían irse a otro país y ahí uno empieza a ver la geopolítica y que hay países que le están pagando ese pequeño país de 6 millones de habitantes para que no lo deje salir de sus fronteras a los nicaragüenses ilegales ¿no? entonces hay empresas financieras que lo están haciendo hay banca ética en Europa hay un par de bancos que seguían por cierta cantidad de conceptos que son éticos y es en la forma en que atienen a su cliente en la forma en que tienen diseñados sus servicios en que por ejemplo no ofrecen ninguno de esos productos rarísimos que ofrecen algunos bancos y que después uno descubre que nunca más va a poder ver su dinero y eso empieza a ver y aparte están creciendo como bancos hay un montón o una buena cantidad de bancos de estos que están apareciendo en los teléfonos celulares los neobancos que tienen cierto comportamiento que está más asociado a las personas que a lo que tradicionalmente entendíamos como sector financiero y que están atendiendo mejor insisto de nuevo son cambios que serán lentos de la misma forma podríamos ser muy críticos con el sector textil el sector textil hay mucha empresa que dice mis productos son 100% de algodón así que no contamino porque no uso plástico y lo miran así y le dicen pero usted se consume mil litros de agua por cada kilo de algodón que fabrica como diciéndole pedazo de bestia parda a lo que está haciendo entonces yo creo que todo eso está cambiando que se está ganando de nuevo en conciencia que es lento yo me acuerdo aquí en de este lado del charco hace un tiempo estaba una señora es una alemana que la conozco de hace muchos años que es la directora o la responsable de alta costura de Vivian Westwood Vivian Westwood es una vieja activista inglesa fue la primer punk cuentan en 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 el reino unido ahora tiene sus sus años la señora ¿no? es una claro tiene ochenta y pico de años ya sigue siendo tan activista pero el ser activista no la hace tonta ¿no? entonces puso una línea ropa para activistas también en donde por ejemplo un pantalón un jean que venda ella debe estar en aproximadamente 20.000 pueden ser 20.000 pesos argentinos o es poco 200 euros bueno cerca de 400.000 pesos ¿no? un día va a dar una charla esta mujer y dice yo voy a ser completamente honesta con nosotros le digo nosotros le pagamos al que le compramos la tela tanto al que fabrica el pantalón tanto a este tanto a este tanto esto es común en toda la industria ahora nosotros en todo este tramo que es común a toda la industria ya gastamos creo que dijo algo así como 20 euros así que 20 por 200 son 40.000 pesos ¿no? o 4 sí bueno lo que fuese dice así que todo jean que cueste menos que esto está explotando la gente dice después viene la distribución esto lo otro qué sé yo y después de todo esto lo multiplico por 4 porque vengo con la marca Vivian Westwood y no lo escondo dice porque la mitad de lo que le cobramos aparte vuelve a la sociedad con todas estas obras de carácter social que llevamos adelante entonces hay distintas formas de presentarlo y yo creo que hay algunos modelos que son buenos volviendo a tu pregunta las finanzas tienen este mal que dicen que son amorales ni morales ni con moral que son amorales ¿no? pero hay gente que está teniendo cierta ética en las finanzas y lo está demostrando y lo está llevando adelante y esperemos que sigan creciendo y lo sigan haciendo Muy bien ¿alguna consulta más? No Bueno Muy bien entonces daremos cierre a esta sesión queremos agradecerles muchísimo a todos que hayan participado y les vamos a pedir un favor más en este momento vamos a estar pegando el link de una encuesta de satisfacción en el chat para que puedan darnos su devolución es muy importante para nosotros ya que es la primera vez que organizamos este ciclo mañana les estaremos enviando el material y el link de la ponencia para que puedan verla nuevamente o bien compartirla les agradecemos muchísimo nuevamente el haber participado y los esperamos en la próxima muchas gracias